Las ocho menos diez Pensando en ti, pensando en ti Guardo tu café, amor sin confirmar Ocho y diez tienes que llegar Todo sabe a ti Y aún estoy pensando en ti Mi impaciencia va hasta allá Tú sabes que él vendrá No puede estar sin mí Sin llamar, sin pensar en mí Pronto volverá Nueve menos diez Qué tonto está el reloj Nueve y dos Sabe Dios y está perdido en la ciudad Pensando en mí Solo pensando en mí Mi impaciencia va hasta allá Tú sabes que él vendrá No puede estar sin mí Sin llamar, sin pensar en mí Pronto volverá Pronto volverá Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás Impaciencia va hasta allá Tú sabes que él vendrá No puede estar sin mí No puede estar sin mí Sin llamar, sin pensar en mí Pronto volverá Pensando en mí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Te decisão Pero es que él vendrá Gracias por ver el video